Gracias, señor presidente. Vamos de manera general, es decir, yo no estoy particularizando, yo refiero que efectivamente esto es totalmente irregular, no tenemos el quórum suficiente y por lo tanto debería de hacerse, pero insisto, vamos a señalar nuestra reserva. Bueno, ustedes han señalado que efectivamente esta reforma financiera pues va a impactar favorablemente, que va a haber más créditos y más barato. Nosotros en el discurso pues lo escuchamos, pero en la práctica nunca vimos reflejado, pues esto cómo se va a dar. Les damos un voto de confianza a quienes vayan a operar esto, pero tenemos dudas y reservas de que esto vaya a ocurrir realmente. La reserva que traemos de manera particular tiene que ver precisamente con la modificación al párrafo tercero del artículo 30 de la ley de instituciones de créditos. En el dictamen plantea, de manera voy a tomar parte del texto para no leerlo todo, dice en el desarrollo de sus funciones, las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución. El texto anterior decía así, en el desarrollo de sus funciones, las instituciones referidas deberán preservar y mantener su capital garantizando la sustentabilidad de su operación. ¿A qué voy? A que precisamente si se abre esta flexibilidad del término procurar, pues es un término el cual va a permitir a los directores de las instituciones de banca de desarrollo que hagan lo que tradicionalmente se hace en nuestro país, es decir, un manejo discrecional y a final de cuentas, aunque refieran a algunos, de que esto no va a ocurrir, el propio director de Nacional Financiera, cuando vino a los foros y les preguntamos quién nos podía garantizar que no podríamos tener otro quebranto financiero en nuestro país como el Fobaproa, pues la respuesta del director actual de Nacional Financiera es que nadie puede garantizar que eso ocurra. Y bueno, pues en los últimos cinco años en el país hemos destinado cerca de 90 mil millones de pesos para el IPAC. Solamente el año anterior se destinó una cantidad cercana a los 21 mil 234 millones de pesos, es decir, miles y miles de millones de pesos que se están destinando precisamente para favorecer a quién, pues en este momento a los inversionistas extranjeros que son quienes controlan las instituciones de banco en nuestro país. Es decir, con esos más de 90 mil millones de pesos erogados solamente en los últimos cinco años, pues se hubiesen creado millones de empleos en nuestro país. Pero en ese sentido, diputados y diputadas, sabemos perfectamente que la idea en México no es precisamente respaldar a la ciudadanía, sino más bien, pues seguir respaldando a la iniciativa privada y en este caso lamentablemente a la iniciativa extranjera. En ese sentido, pues pedimos nosotros, sabemos cuál es el sentido de su votación, pero bueno, insistimos para efecto de que se mantenga el texto vigente y que esto, pues puede evitar en el futuro que no se diga que no hubo gente sensata y que pudiera referir con anticipación un posible quebranto financiero más de los que ya hemos tenido en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Silvano Blanco de Aquino.